El día de hoy jugaremos un juego donde literalmente para poderlo pasar tenemos que dividirnos en dos Tenemos que poner a prueba nuestras habilidades mentales para resolver los puzzles dividido Así que sin más, comencemos Pero antes ¡Eh, Lou, belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy Bien chicos, aquí estamos con lo que sería el split, mejor dicho en español, dividir Vamos a darle click a cualquier parte Tenemos el modo tutorial, supongo que esos son todos los niveles que nos tenemos que pasar Así que vamos a darle de una vez a play Si presiono la R, me divido de mi cuerpo, ¿ok? Miren eso Si vuelvo a presionar la R, tengo control de mis patitas Y si me acerco y presiono la T, vuelvo a estar unida Se supone que básicamente para resolver todos los puzzles vamos a tener que dividirnos Así que es muy importante que sepa hacer eso, ¿de acuerdo? Digo, vamos a tomar esto con la F Con la F lo podemos tomar Podemos tomar objetos con la F y lo volvemos a saltar con la F, supongo ¡Bien! ¿Qué dice acá? Solo tu cuerpo completo puede pasar ¡Ah, ok! Las puertas también tienen como un bloqueo de cuerpo Quizás tenga que dejar mi cuerpito acá, una parte A ver, piernitas, quédate un momento que voy a tomar esto A ver, vamos a soltar esto acá Uy, le acabo de pegar a mi piernita Vamos a unirnos y ahora sí nos regresamos Vale, perfecto, perfecto Y aquí... ¡Ok, chicos! Aquí tenemos que hacer esto Me divido en dos Tomo la caja Luego tomo control de mi piernita Y me pongo aquí arriba, ¿no? Quizás así, ¿no? Y ahora volvemos a caminar por aquí Tomo control de mis piernas Y salto Uy, esto está un poco complicado, ¿no? A ver, ven rápido Y ahora vuelvo a cambiar de cuerpo Y ahora sí ¡Sí! Ahora cómo me vuelvo a unir, chicos Vamos a soltar esto Presiono la T ¡Y bien! Lo logramos Ahora vamos a seguir pasando Intenta caminar por las paredes Aquí tenemos que ir por las paredes, ¿no? Uy, qué complicado está esto Vamos, vamos ¡Sí! Lo hemos olvidado Segundo nivel, chicos La célula Vamos a ver qué hay que hacer acá Vamos a avanzar rápido Corre, corre, corre Aquí está un botoncito Supongo que lo tengo que presionar Ok, hay otro botón Que si lo suelto Posiblemente cierre la puerta Así que lo que vamos a hacer es Dejar mi cuerpo Y ahora voy a ir para acá Presiono Vuelvo a tomar control de mis piernitas Y paso Ahora nos ponemos en cuerpo completo Y avanzamos Bastante fácil, bastante fácil Y ahora ¿Qué tenemos que hacer aquí? Creo que hay que hacer un poco de parkour solamente Vamos a hacer esto súper fácil, chicos Tenemos el hipo mayor al promedio Aquí tenemos dos lados, chicos En el uno puede entrar nuestro torso En el otro puede entrar nuestra pierna Y yo creo que básicamente Tenemos que dividirnos en dos Así que ahí está Vale, perfecto Ahora voy a ir con mi torso Literalmente A dejar presionado este botón Vamos a presionar acá Presiono la R Vuelvo al control de mis piernitas Y no puedo ir sola con mi pierna, ¿verdad? No me voy a dejar ir sola sin mi torso Me va a contar como que perdí Así que supongo que tengo que venir para acá No, creo que Uy, qué complicado Creo que tengo que arrimar esto verdecito Con las piernas Vamos, rápido, rápido Cole, cole, cole Espera un momento Vamos a volver a tomar el control mejor Creo que traerlo con mi torso Es mucho más fácil Ahora sí Vamos, rápido, rápido, rápido Como suelto Ya, perfecto Lo tengo Sí Ahora tomo control de mi cuerpo Y vámonos Vamos a poder irnos Hemos desbloqueado la puerta, chicos Let's go Así de fácil Bien, chicos Estamos con lo que sería el tercer nivel Que se llama barreras O segundo Como le quieran llamar Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Supongo que tengo que subir Y recordar que literalmente Dependemos de dividir nuestro cuerpo Para poder pasarnos todos los niveles Y eso es lo que hace Bastante entretenido Solo la parte inferior O superior O sea, aquí solo puede pasar Una parte de nuestro cuerpo Pero no las dos ¿Será que puedo entrar con mi torso? Pero si vuelvo a hacer esto ¿Puedo entrar? Ah, sí Puedo entrar dividida Aquí creo, chicos Que para poderlo pasar Tenemos que dividirnos de nuevo Y solo puedo usar El control de mis piernas ¿Ok? Con mis piernas Tengo que llegar a ese punto Vamos a ver si funciona Porque las piernas Son las únicas Que pueden saltar Vale, rápido, rápido ¡Jole, jole, jole! Bien, perfecto Lo tengo Ahora, lo que voy a hacer Es lo siguiente Vamos a ponernos acá Voy a saltar aquí Bueno, de hecho No puedo saltar Me voy a quedar ahí Y desde ese punto presiono Para que pueda venir mi cuerpo ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Bien! ¡Sí! Lo hemos logrado Uy, qué complicado estaba eso Ok, seguimos avanzando Solo lleno, dice Solo lleno Ok, aquí solo podemos entrar Con cuerpos divididos Así que voy a agarrar mi torso Para entrar por aquí En teoría quizás Tengo que sacar Este bloquecito de acá Y ahora voy a tomar El control de mi pierna Porque solo puede entrar Mi pierna por aquí Y vamos a sacarla ¡Rápido, rápido, rápido! Ok, soltamos este Vamos a tomar este ahora Lo vamos a soltar aquí ¡Bien! Así vamos a unirnos mejor Para mejor caminar juntos ¡Bien! ¡Sí! Lo hemos pasado, chicos Siente nivel, chicos Ascendente Por lo que veo Tengo que saltar todo esto Hasta llegar acá Y tomar ese cubito Que posiblemente Tenga que poner acá Así que lo que voy a hacer Es dejar mi torso Pensándolo bien Porque mis piernas Son las únicas Que pueden saltar Y vamos a hacer Ese parkour Que ven ahí ¡Qué raro es jugar Solo con mis piernas! Ok, vale, perfecto ¿Y ahora qué tengo que hacer? Supongo que en teoría Tengo que soltar esto Espero no estarme equivocando Ok, espero no estarme equivocando Ok, vamos a poner esto aquí Y no sé que vaya a ser esto Pero esperemos que me ayude ¿Bien? ¿Eso qué es? ¿What? Chicos, no había que traer Ese bloque para acá Me acaban de trolear Ahora tengo que volver A reiniciar el nivel La idea es Dejar mi cuerpo aquí Voy a dejar Este cuerpo acá Mi torso Y luego Aquí voy a presionar Voy a regresarme Y ahora sí voy a tomar esto Que no sé si me sirva para algo Claro, perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Es regresarnos Tenemos que regresarnos, chicos Quedarnos acá Y ahora con mi pierna Vamos a subir esto Para que yo llegue Con mi torso Con el bloquecito Y así ponerlo Básicamente eso es lo que hay que hacer Lo tomo acá Ahora sí Mi pierna ¿Ven? Nos unimos Ahora sí podemos irnos Let's go Me troleó un poco El botón de abajo Ok, pensé que teníamos que presionar Ese botón de abajo Para hacer algo Pero no Básicamente todo lo podíamos resolver Con nuestro cuerpo, chicos Básicamente eso era lo que había que hacer En este nivel Bien Let's go Lo hemos pasado Let's go Vamos al siguiente nivel Siguiente nivel, chicos Cajas Tenemos dos cajas acá Y supongo que las cajas Las tenemos que llevar A algún sitio Así que vamos a continuar El recorrido Vamos a saltar aquí Vale, perfecto Ay, cuidado, cuidado No te regrese, amigo Uy, pensé que casi perdí ahí Ok, salto acá Y vuelvo a saltar Supongo que tengo que traer Las dos cajas para acá, chicos Espera un poquito Salto Salto Y ahora sí Vamos a tomar esta caja La tengo Creo que en teoría Tenemos que hacer como una especie De torre De cajitas Y saltar arriba de ellas Pero no sé Así sea cierta Si tenemos también Que traer las cajas Ok, en teoría Ahora tenemos que ir Hacia arriba Que vi un botoncito Ahora no sé Si tenía que subir Con mi cuerpo completo ¿No? Uy, me caigo Me caigo Me caigo Muy rápido Casi me caí ahí Creo que tengo que dejar Mis piernas acá Porque vi una caja Y esa caja se supone Que en teoría Solo la puedo tomar Con mi torso A menos que suelte esto Baje con mi pierna Y me una completamente Yo creo que eso es lo que vamos a hacer Bien, perfecto Nos unimos Y vamos a volver a repetir Todo esto Pero con el cuerpo completo Bueno, no sé por qué Esto suelta súper mal ¿Soltamos? ¡Sí! ¡Lo logramos! Hemos pasado este nivel Let's go Vamos por el siguiente Carrusel Se llama este nivel, chicos Vamos a ver ahora ¿Qué tenemos que hacer En este nivel de carrusel? Supongo que en teoría Tenemos que subir Con alguna parte De nuestro cuerpo Primero mi torso Tiene que estar aquí Puesto Y luego sí Ahora sí Presionamos con la pierna Volvemos a nuestro torso Y bajamos ¿Por qué? Porque necesito tomar esto Bien Vamos a tomar esto con la F Regresamos a nuestro torso Y bajamos Y ahora volvemos a regresar Con nuestro torso ¡Ay! ¡Qué enredado es esto, chicos! Volvemos a regresar Con la pierna Y vamos a subir Ahora se supone Que en teoría Ya subió mi piernita Y ahora Nuestra piernita Se va a quedar acá Y ahora regresamos Y con esto Oye, hay que pensarla mucho, ¿ah? Soltamos Y sube nuestro torso ¡Sí! ¡Sí! Lo logramos Ahora sí Vamos a ponernos En un solo cuerpo Y ahora podemos avanzar, chicos ¡Qué complicado estaba eso! ¡Uy! Se han apagado las luces Tenemos aquí ¿Esto qué es? ¿Un checkpoint? Vale, perfecto Tenemos checkpoint, chicos Aquí hay un botón Pero no sé lo que haga ¿Qué hace este botón? ¡Ah! Abre la puerta Necesitamos traer Esa caja hacia acá ¡Me mareo, me mareo, me mareo, me mareo! Ahora sí Vamos a tomar esto No sé si está cierta A ciencia cierta Que haga este botón ¡Ah! Ok Este botón es el que hace Que todo de vueltas Yo creo que vamos a dejar Nuestras piernitas acá No sé por qué algo me dice Que las piernas son la clave Así que vamos a dejar Nuestras piernas acá Y vamos a irnos con el torso ¿No? Ahora no sé si el torso ¡Uy! ¡Modo insano! Ha entrado el torso Ahora Tenemos que hacer muy rápido Con esto, ¿no? Porque tengo que hacer así Y luego tengo que Regresarme ¡Uy! ¡Qué insano! Y soltar aquí esto A ver, vamos rápido, rápido Bien, perfecto Y ahora vamos a cambiar de lugar Y voy a intentar dejarle El camino A mi torso Creo que no Creo que todavía No se lo dejé muy bien Así A ver Lo tenemos para modo insano Bien, aquí puedo pasar Bien, perfecto Y ahora sí Presiono acá Y vamos a traer mi torso de vuelta Por favor, necesito mi cuerpo Ya Ya lo tenemos, creo, ¿no? Sí, perfecto Voy por esta esquinita ¡Bien! No puedo saltar Pero sí Lo tenemos ¡Bien! ¡Qué guapo! Siguiente nivel Nivel taburete Literalmente se llama así, chicos Se llama nivel taburete Y por lo que veo Necesitamos a nuestras piernitas Porque son las únicas Que pueden pasar por esta puerta Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? A ver, subimos, subimos Este juego está siendo Un poco divertido Pero está un poco Complicado también Ok, ahí está mi cuerpo Pero allá hay un botón Así que en teoría Quizás tengo que ir a ese botón Pero antes de presionarlo Por lo que veo Tengo que llevar a mi cuerpo, ¿no? A ver, salto ¿Cómo se llega a ese botón? Creo que a lo mejor Tengo que soltar esto acá, ¿no? Quizás Con mi cuerpo hacia acá Vamos a ver Lo tengo Yo creo que tenemos Que hacer un salto Con mi pierna Y la cajita Para poder llegar Supuestamente Creo que es así, ¿no? A ver, vamos a intentar Hacer eso Salto Salto de nuevo Presiono Ok, perfecto Si presiono acá Eso se sube Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a cambiar de cuerpo Vamos a quedarnos Aquí En teoría, ¿no? Vamos a regresarnos Vamos a presionar Y vamos a quedarnos acá Supongo, ¿no? Ahora Con mi piernita Creo que podemos llegar, ¿no? Creo que sí Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo De hecho, chicos Miren, miren, miren Ahora vamos a regresarnos Vamos a hacer el parkour Y ahora sí Vamos a lograr El puzzle completo Rápido, rápido, rápido Saltó Saltó Y bien Sí A ver, suelta eso, amiga A ver, presionamos acá Nos unimos Pizamos esto Que no sé para qué es Y bien Lo logramos, chicos Estaba bastante fácil este Había que pensarlo un poco Pero se lo voy A ver, el siguiente nivel La sierra marina No sé por qué se llama así Quizás va a haber una sierra gigante Que nos va a atacar No sabría decirle, chicos Así que A ver Por lo que veo Uy, 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 uy Claro, hay que hacer como Esto es como una especie de trampolín No sé, o algo así Acabo de subirmo en sana Con las dos partes del cuerpo Pero mucho mejor entonces Ya entiendo Tenemos que poner Como algo aquí, ¿no? Como que lance algo hacia allá Posiblemente Pero no sé en qué punto Vamos a anotar Si esto está súper complicado ¡Bien! Sí Lo logramos Había que anotar Había que mover hacia un lado Y hacia otro Hasta lanzar las bolitas Pero lo tenemos Bien ¡Sí! Lo hemos logrado, chicos No sé ni cómo me pasa este nivel Pero me lo he pasado Bien, chicos Aquí estamos en lo que sería El nivel 9 Llamado el puente Y por lo que veo Aquí solo puede pasar nuestro torso Y no nos sirve de nada Porque luego aquí No lo podemos saltar Así que creo que hay que hacer Algo por acá Algún parkour O algo así Vamos a avanzar por aquí Creo que hay que dejar Una parte de nuestro cuerpo acá Para que presione este botón En este caso Creo que voy a dejar Mis piernitas Y vamos a ir con nuestro torso Porque es el único Que puede pasar por aquí, chicos Así que nos vamos a quedar acá Regresamos Y ahora presionamos aquí ¡Vale! ¡Perfecto! Volvemos a nuestro cuerpo Y hay que esperar Porque todo esto se cae Hay que esperar porque ¡Uy! ¡Qué complicado está esto! Tenemos que saltar justito ¿Y ahora cómo se supone que haga? ¿Qué se supone que haga acá Si no me puedo mover? A lo mejor si me regreso Este botón hace algo, ¿no? Dos mil años más tarde Hay que hacerlo con mucha calma Porque si te has presionado Con las piernas No te va a dar el salto Ahora aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a regresar Y despacito Vamos a irnos regresando, chicos Y ahora sí Vamos a ir por acá Con cuidado, con cuidado De no caernos ¡Uy! ¡Qué complicado está este juego! Bien, perfecto lo tengo Y ahora sí ¡Bien! ¡Lo pudimos hacer! ¡Qué complicado estaba esto! Ahora sí Vamos a tomar esto Tenemos que regresarnos Con el bloque verde ¿Es en serio? Tengo que irme por acá, chicos Entonces por eso Tengo que poner esto acá Y quedarme aquí en todo Entonces vamos a hacer algo Tenemos que regresar esta plataforma Del todo hacia acá Ahí está, la tengo Y luego Tengo que dejar presionado acá Para poder regresarnos ¡Uy! Esto está súper difícil, chicos Está súper difícil Vamos a esperar que suba esto Bajamos Y aquí subimos Bien Ahora cambiamos de nuevo de cuerpo Vamos hacia acá Nos regresamos ¡Y listo! Tenemos el bloque ¡Qué complicado estaba este mundo! Está súper, súper complicado Pues vamos a hacer esto Vamos a dividirnos Voy a ir con mi cuerpo acá Pero como mis piernas No pueden tocar el piso Pueden ir aquí arriba ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir caminando por aquí Bastante chill Me pongo las piernas Presiono acá ¡Y bien! ¡Lo tenemos! Ahora con mi torso bajo Simplemente tengo que bajar Regreso a mis piernas Suelto Esto va a subir Mi torso puede entrar Soltamos aquí ¡Y bien! ¡Lo tenemos! ¡Yi! Oye que me tocó pensar un poco ahí ¿Ok? Nivel 10 ¿Qué es esto? Esto cada vez se pone más difícil Vamos a ver Aquí que tenemos Creo que solo puede entrar Mi pierna Por lo que veo ¿No? Solo puede pasar mi pierna Vamos a probar ¡No! Ni siquiera mi pierna No sé que puede pasar por ahí Creo que mi torso ¿No? Vamos a probar ¿Qué parte de mi cuerpo Puede pasar ahí, chicos? Mi torso Mi torso es el que puede pasar Así que vamos a tomar esto Lo vamos a quedar acá Supongo yo Oye Es que mi torso tiene como ¡Miren eso! Creo que mi pierna Tiene que ir por debajo ¿No? Mi pierna tiene que ir por debajito Así que vamos a intentar Hacer esto Ok, vale Perfecto ¡Regresamos! ¡Venga, piernita! Cuidado que te caes Cuidado que te caes Mi pierna está ahí Rápido, rápido, rápido Se supone que ahora ¿Qué tengo que hacer? Quizás mi pierna Ahora tiene que soltarse ¿No? Cuidado, con cuidado Con cuidado Bien, perfecto Lo tenemos Y ahora tenemos que hacer Un poquito de parkour acá Jugar con tus dos partes Del cuerpo Es un poco extremo Ok, presionamos acá ¿Y qué sucede? Ok, perfecto Nos ha habilitado un puente Así que puedo hacer esto Presionamos aquí Pero creo que mi pierna Tiene que volver ¿Ah? Quédate quieta Que me pone nerviosa Lo bueno es que tenemos Como una especie de checkpoint Allá Así que creo que el checkpoint Nos sirve para Para poder regresarnos ¿Saltó? Bien, perfecto Tengo checkpoint ¿Y ahora qué tengo que hacer acá? ¡Rápido! ¡Rápido! Bien, lo tengo Ahora sí voy a subir ¿What? Pero hizo checkpoint Con todo mi cuerpo Ahora que lo veo Me resultó mejor Haber perdido Siguiente nivel Pared de jardín Ok, ¿qué hay que hacer acá? Se supone que solo podemos Entrar en cuerpo completo Y si tomo esto Y lo suelto acá Y esto Se abre la puerta Pero estoy viendo Que no puedo salir después Porque si dejo mi pierna Mi torso Nos vamos a quedar aquí atrapados Así que yo creo que Hay que hacer como una especie De juego con la pierna De pronto si hago esto Me regreso Y vamos a soltar aquí Y acá Y bien Sí, lo tenemos Se ha abierto la puerta Tenemos que ahora ir Con nuestra pierna por aquí Ya que tenemos que llegar A ese punto Mira, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos, chicos Bien, let's go Sí Sí Lo hemos logrado Por fin Ahora sí Vamos a bajar esto Supongo, ¿no? Que tengo que empujar esto Hacia abajo No voy a hacer que me equivoque Y no sea así Voy a saltar Para recuperar mi cuerpo Y ahora sí Ay, cuidado Bien, perfecto Recuperamos nuestro cuerpo Vamos a tomar esta caja La suelto acá Y ahora Tengo que tomar esta caja A ver si me la deja tomar Desde esta distancia No me la deja tomar Pero la puedo tomar de aquí Bien, tomamos esta caja Soltamos Y así Bien Vamos a poder regresarnos Con todo nuestro cuerpo, chicos Lo mejor es que hay checkpoint Así que no tenemos que volver a regresar Tenemos que saltar con mucho cuidado, chicos Tenemos que saltar con mucho cuidado No sean como yo Que tengo 4.000 horas perdiendo acá ¿Ok? Saltó Bien Y vuelvo a saltar Lo tenemos Lo tenemos Y sí Lo hemos pasado Let's go Siguiente nivel Paneles O sea, no sé qué hay que hacer acá Porque dice paneles Habrá muchos paneles que pasarse Bueno, vamos a intentar pasarlo ¿Qué se supone que haga acá? Creo que No sé si tenía que ir a este lugar Pero ya estoy yendo No sé si es mis pantalones o mi torso La única parte del cuerpo Que puede pasar esta rampa Pero vamos a averiguar Ah, solo es mi torso Pero no sirve de nada Que solo pueda pasar mi torso Porque si solo pasa mi torso No puede saltar Creo que tengo que ir con mis piernas Sí o sí Pero quiero primero ver Qué es lo que hay que hacer acá Ok, chicos Estoy entendiendo Tenemos que colorear todo esto Sin volverlo a tocar Para que pueda subir esto Sin volver a tocar el mismo cuadrado Porque si tocamos el mismo cuadrado Ya no lo cuenta Para que se alce la rampa ¿Ok? Esto va a estar un poco difícil Pero bueno Vamos a hacer Intentar hacerlo a la primera Creo que aquí estamos bastante bien Lo tenemos ¡Bien! Pero ¡Pero bien! ¡Sí! Pero ahora necesito mi cuerpo Para eso creo que tengo que regresarme Vamos a esperar que venga esta rampa ¡Ya, ya, ya! Tenemos que soltar este bloquecito Para que pueda teletransportar a mi pierna Porque la idea es Que una vez que subamos Vamos a llevar todo el cuerpo Hacia la otra sala Y poder pasarnos completo el obis Bien Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir con mucho cuidado Vamos a separar nuestro cuerpo Y ahora sí La pierna, chicos Básicamente tiene que ir aquí arriba Y el torso Recordar que el torso no salta Así que Tenemos que ser muy rapiditos Y luego Saltar aquí Y perfecto Lo tenemos Porque la pierna Es la que no puede pasar en esta zona Ya significa ¡Sí, sí, chicos! Porque dejamos el cuerpo acá Nos regresamos acá Soltamos esto Y básicamente lo que tenemos que hacer Es regresarnos muy rapidito Rápido, rápido, rápido ¡Ah! Me quedé atrapada Subimos ¡Y bien! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Bien, chicos! Aquí por lo que veo en este nivel Hay una especie de avalancha Ahora Yo no sé por qué Podemos jugar esto Diviéndonos el cuerpo Cuando creo que lo ¡Pff! Está complicado esto A ver ¿Cómo sería pasarlo dividido? Yo creo que Pasarlo dividido No tiene sentido Pasar esto dividido, amigos Podemos pasarlo todo junto Yo creo A ver, bueno Igual lo voy a intentar Quizás dividido Quizás en dividido Nos cueste menos, ¿no? Porque el juego va de eso Pero ¡Ya, güey! ¡Wey, ya! A ver Creo que Creo que No voy a poder llegar nunca A ver Y si me pego en esquina Quizás si me pego aquí No me pega absolutamente nada A ver ¡Miren! Y Kumayor al promedio Pude haberme venido Con todo mi cuerpo por acá A ver Vamos pierna Quizás si voy así Muy, muy pegado a la pared Miren esto, chicos Pau, truco Pau, truco Hay que ir así Mirándose a la pared Y lo tenemos ¡Bien! ¡Gigi! Lo tenemos ¡Let's go! Siguiente nivel El ferry Esto cada vez se pone más turbio ¿Ok? No sé cómo se No sé por qué se llama El ferry ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Será que me tengo que quedar acá? Quizás Dejo mi pierna acá, ¿no? ¡No, no, no, no! ¿Con mi torso? Quizás tengo que hacer algo Con mi torso y mi pierna Dejar el torso acá Para esta puerta Y la pierna ya presionando el botón Posiblemente, ¿no? Vale, perfecto Lo tengo Salto Presiono acá Y se abre esta puerta Y en teoría puedo venir con esto Vale, lo tengo Creo que es así Se lo voy a dejar aquí A mi pierna Para que salte Arriba de eso Supongo, ¿no? ¿O sí? A ver, vamos a intentarlo ¡Ah! ¡Sí escala mi pierna! Vale, perfecto ¡Bien! No sabía que mi pierna podía escalar Pensé que necesitaba los brazos Ok, ahora Aquí Tenemos que bajar este bloquecito Bien, ya que no saben lo que hay que hacer, chicos Tenemos que regresar con nuestro torso Una vez que hayamos dejado ese bloquecito verde allá Tenemos que volvernos a juntar Y regresarnos con nuestro torso, ¿ok? Tenemos que dejar nuestro torso acá Básicamente ese Tenemos que regresarnos Porque vamos a jugar full con piernitas Tenemos que regresarnos ahora Traer el bloquecito verde Vamos rápido, rápido, rápido Vamos rápido Aquí está, perfecto Vamos a poner esto aquí A ver, salto Escalo ¡Y bien! Creo que ya lo tendríamos casi, ¿no, amigos? Ahora Vamos a poner este bloquecito acá ¡Bien! ¡Sí! Al fin Pensé que no era así, ¿ok? Estaba un poco confusa Pensé que no iba a ser así ¡Y sí! ¡Lo tenemos! Está un poco confuso este nivel, ¿ah? Pero se pudo pasar ¡Let's go! Siguiente nivel Saltos de rana A ver, ¿qué tenemos que hacer acá? Supongo que tengo que saltar así, ¿no? ¡Salto! ¡Salto! ¡Y salto de nuevo! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¿Y ahora hay alguien que hacer acá? ¿Qué se supone que haga, chicos? Si bajamos por aquí Si bajamos por aquí ¡Ay, miren! ¡Ahí está la salida! ¿Será que tengo que hacer como una especie de vuelta así? Porque la salida está como invertida Miren si se fijan ¡Bien! ¡Lo logramos! Ahora tenemos que saltar con cuidado Ok Voy a tener un poco de paciencia mejor ¿Vuelvo a saltar? Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más ¡Bien! ¡Lo logramos! No nos tuvimos que dividir para pasar esto ¡Qué fácil! ¡Let's go! ¿What? ¿Qué es esta cosa? ¿What? Una hora después Chicos, esto está súper complicado Fíjense lo que hay que hacer Miren, tenemos que saltar por aquí Rápido Tenemos que pasar por las estructuras Y más encima tenemos que dividirnos A ver, miren Ahora, tengo que dividirme acá Dejar mi pierna abajo Y subir rápido, rápido, rápido Porque mi cuerpo va aquí Uy, no sé cómo voy a pasar esto Me tengo que dividir Luego tengo que regresarme Volverme a juntar Y tengo que saltar al centro ¡Bien! Ahora sí, no sé qué hay que hacer acá Hay unos láseres Supongo que tengo que ir En función a los láseres, ¿no? ¡Qué difícil! Tenemos que ir con mucho cuidado, chicos Hay que ver bien Lo que ocurre en el mapa Porque si no nos vamos a caer Y va a ser un esparo Aquí, hay que dejar la pierna Luego voy a subir muy rápido Me quedo por acá Ahora me regreso Rápido, 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 rápido Vamos rápido Salto en el centro ¡Saltó! ¡Bien! Ahora, aquí creo que hay que ir En función al ritmo de los láseres, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos que ir caminando Con los láseres Con los láseres Con los láseres Vamos, rápido, rápido, rápido ¡Bien! Y ahora aquí Me divido de nuevo, ¿no? Dejo mi torso Y ahora Con la pierna Salto, ¿no? Y ahora Me vuelvo a unir ¿Y cómo se supone ¿Y cómo se supone Que pase esto, chicos? ¿Será que salto acá? ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Sí, chicos! Este nivel Está súper difícil ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.